Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos El Control a un golpe de Estado. Sí, Petro recibió de muy mala gana el anuncio del Consejo Nacional Electoral para abrir investigación formal a su campaña por la posible violación de los topes de financiación en la primera y segunda vuelta de 2022. Este fue el anuncio del magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral César Loury. La sala plena del Consejo Nacional Electoral en sesión de hoy, 8 de octubre del presente año, decidió por mayoría abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Borrego, candidato Ricardo Roa Vargas, gerencia de campaña. Petro se enfureció y puso un primer trino diciendo que el golpe de Estado había comenzado. Luego envió este mensaje convocando a los pueblos del mundo a rodearlo. Todas las organizaciones populares del país deben entrar en asamblea permanente. La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado. Bueno, hay que abonarle que ya no manda los mensajes ni en inglés, ni en portugués, ni en italiano, ni en su ajili. Después hizo una locución presidencial. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. Uy, lo notó asustado, presidente. Lo primero que hay que decir, señor presidente, es que el Consejo Nacional Electoral lo investiga a usted en calidad de candidato y al señor Ricardo Roa como gerente de esa campaña, que entre otras cosas resultó bastante desastroso. Y que el Consejo Nacional Electoral tiene toda la potestad constitucional para investigar la campaña según lo ratificó el Consejo de Estado. Lo segundo que hay que decir es que, de llegarse a concluir que se violaron los topes, el Consejo Nacional solo puede imponer una sanción económica. Ah, eso sí, compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el único órgano del Estado que tiene la potestad de investigar al presidente de la República. Y tercero, deje el show, presidente. Ya nadie en el planeta del cual usted se siente líder intergaláctico le para bolas porque nadie le cree que en Colombia quieran hacer un golpe de Estado. De hecho, recuerde sus propias palabras cuando usted era senador y criticaba la elección de Iván Duque. ¿Qué pasa al tener un presidente elegido sobre la base del delito? Sobre la base del delito ningún gobierno es legítimo. No puede haber legitimidad en una democracia si su mandatario no fue elegido legítimamente. ¿Usted cree que Petro está por encima de la ley? ¿O que debe responder las investigaciones del Consejo Nacional Electoral? Los leo en los comentarios. El ciudadano, Gustavo Petro, no está por encima de la ley. En lugar de tanto alarido, que expliquen por qué se pasaron los topes en 1.600 millones en la primera vuelta y en 3.700 millones en la segunda vuelta. ¿Y para cuándo la renuncia de Ricardo Roa de la presidencia de Copetrol? Por todos estos motivos, los colombianos no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras Petro destruye el Estado Social de Derecho. Dicho esto, se ha convocado una gran movilización ciudadana que no quiere que el país termine como una dictadura, como la venezolana. Tocó salir a las calles. ¿Vamos? ¡Para ver más episodios del control se los dejo aquí! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video